Fernando del Solar confirma la última noticia, hoy se fue, no puede ser, hace unos minutos confirmaron la noticia a través de las redes sociales y del programa Venga la Alegría, donde confirmaron que Fernando del Solar ya no está con nosotros, pedimos por favor discreción y condolencias, ya que comunicar una noticia, Fernando del Solar ya no está con nosotros, se le complicó el cáncer que él tenía y hace unas horas revelaron, información de unos minutos, ya no estaba con vida no lo puedo creer, comentaron, Fernando no te vayas, eres muy joven, así revelaron ante los medios de comunicación la noticia y aquí te revelamos lo que sucedió, pues Fernando del Solar llevaba ya años enfermo de cáncer de pulmón y trataba de salir de eso, mas sin embargo se le complicó nuevamente y las cosas estaban ya muy mal para Fernando del Solar, por lo que el día de hoy confirmaron la noticia que reveló la verdad, así es, él ya no está con nosotros, confirmando la verdad, Fernando del Solar se fue hace unas horas, como dijeron en televisión, no lo puedo creer, no se puede creer la magnitud de la noticia, se fue a los 49 años. Doctor Fernando del Solar, actor y conductor de televisión mexicano, de origen argentino, no puede ser, apenas unos minutos confirmaron la lamentable noticia, hoy 30 de junio del 2022, falleció Fernando del Solar, tuvo una larga y destacada carrera en México como actor y conductor, participó en las telenovelas Perla, Háblame de Amor y Un Nuevo Amor, fue conductor de los programas Insomnia, Sexo sin Guerra, Venga la Alegría y Gánale al Chef, en marzo del 2018 se integró también al programa Hoy, sin embargo, Fernando del Solar estaba gravemente enfermo de cáncer, ya no podía más con su salud, y esta mañana, nos parte el corazón al informar, la lamentable noticia que está conmocionando a México, Fernando del Solar, se acaba de ir, lo anunció el programa de Venga la Alegría, conductor por años del programa Venga la Alegría, y el ex esposo de Ingrid Coronado, murió a los 49 años de edad, así lo dieron a conocer en una emisión matutina en TV Azteca, nos parte el corazón informar, el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar, enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos, escribieron, Martín Casciani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires, Argentina el 5 de abril de 1973, fue hijo de Norberto Sashiamimani, comerciante, y de Rosalinda Servidio, ama de casa, desde temprana edad, emigró de su país a México, en donde forjó su trayectoria artística, convirtiéndose así en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, participó en 10 programas de televisión como conductor, sin embargo, el que más marcó su carrera fue el programa Venga la Alegría, en donde participó como uno de los conductores principales por 6 años, confirmaron la verdad, del 2006, del 2012, el día de hoy, damos a conocer la lamentable noticia, que nos tiene conmocionando a México, Fernando del Solar falleció hoy, prácticamente muy joven,